Que los años me enseñaron a entender Ya no espero que el tiempo me cumpla ningún favor Tampoco pienso en la suerte, en el dinero, el que dirán Es que debajo de este puente hay todo el agua que pasó Y este sábado 8 de agosto a las 21 horas Se van a estar presentando en el Sorsal 1324 El Cazador Que es lo de Diego Natación Que después vamos a dedicar un espacio a lo de Diego Natación Para contarte un poco de qué se trata este predio que es maravilloso Junto con un abanico de sonidos y ritmos con influencias De nuestro querido folclore argentino Van a estar presentándose los chicos de... Uy, cenizas del alba, me agarran esta Estamos con Goyo y... Cristian Cristian Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué placer tenerlos acá ¿Qué tal? Buenas tardes, noches Buenas noches No me puse la auricular, ya arrancamos mal No, bueno, eso va a gustos Ahora yo igual, ¿eh? Ahí está, ahí está Y estamos con cenizas del alba, que es muy lejos de ser folclore tradicional Sí, las presentaciones son bastante especiales, ¿viste? Lo que ponen, uno me pusieron en hot jazz Sí, sí, tienen ahí como varias cositas Ah, sí, los presentaron como hot jazz Sí, en varios lugares nos dan... No, por alguna canción... Sí, porque en realidad este disco tiene varios colores Tiene candombe, tiene canciones de rock, algo de funk Y bueno, y alguno que nos hizo una prensa nos dijo que hacemos canciones de hot jazz Y ustedes, ¿cómo se identifican? ¿Cómo se sienten? O sea, sí Uy, qué pregunta, ¿no? No, bueno, musicalmente hablando, ¿no? Sí Yo creo que estamos más abocados a la canción ahora Especialmente a la canción Claro Nos detenemos en las melodías, en las letras especialmente también Y los arreglos Pero en la canción, especialmente en la canción Y que sea con el color que sea, ya sea candombe, sea rock, sea... No nos queremos ubicar en un lado Es más, hay veces que nos preguntan si hacemos rock Y yo la verdad ya no sé si bien si hacemos rock o qué hacemos Pero hacemos la música que estamos sintiendo ahora Claro, que está buenísimo Que eso es lo que diferencia al resto, ¿o no? Sí Que es una banda que... No son ustedes dos solos nada más No Hay cuatro cintas grandes más Hernán, que toca la guitarra Sí El Piri, que toca la otra guitarra El Negroville, el bajo Igual y la batería Bien, son seis, ¿no? Seis Seis Que de ahí sale, de cada uno de esos instrumentos sale este lindo... Aparte, claro, sí, son seis personalidades distintas Hasta en la música, ¿viste? Claro Hay un lindo quilombo Esa fusión está buenísima, sale esto Claro ¿Cuánto tiempo tiene este disco? Un año ya Un año porque lo tenemos... Creo que lo tenemos... Van a ser dos No ¿No? ¿No? Dos mil... Lo sacamos dos mil... No, tenés razón Sí Les complica la vida, chicos No, porque en realidad estamos grabando un disco nuevo Y es muy seguido a este, digamos Claro O sea, por eso es un año justo Un año Que tiene de vida Buen viaje Abril del año pasado Y lo que pasa es que también es atípico para nosotros Porque no grabamos así todos los años un disco Grabamos un disco en el 2006 Después en el 2012 Eh... Dos mil... Hubo un parate de ideas Claro Dos mil catorce Dos mil... Sí, dos mil catorce Y ahora dos mil quince Estamos sacando Grabando Parte de... Bueno, este disco nuevo que viene Que se llama Dieciocho Primaveras Haciendo mención a los dieciocho años Que estamos tocando Dieciocho años Ah, dieciocho años tiene Sí, sí ¿La misma formación? No No ¿Sufrió modificaciones? Sufrió no Si no que nos acoplamos Es una forma de decir Nos acoplamos Hernán y yo Que somos los dos últimos que entramos Sí, en realidad también La banda arrancó como cuarteto Con dos guitarras, bajo y batería Después fue un trío Power Bajo viola y bata Después fue cuarteto con trompeta Y ahora somos un sexteto Y Dios dirá que viene Que depara el futuro Por eso sale la fusión que sale Con todos los cambios que han tenido Sí Y para mí también fue una alegría Una felicidad Que haya entrado Cristian, el Pimpo Y Hernán González Porque yo compartí con ellos También otra banda Que se llamaba Clor Oscuro Que así Éramos de tortuguitas Y bueno Pimpo era el batero Y Hernán era el violero Y son dos músicas Además de ser Excelentes personas Son Grosos músicos Y que hayan entrado a la banda Ya, bueno Ya hace tiempo ¿Cuánto hace tiempo? Uh, ni de Seis años Sí Seis, siete años Ah, es un montón Porque si ustedes son los últimos Que entraron Y hace seis años que están Es un montón Y con esto de la percusión Lo empecé a utilizar Con este muchacho Que me taladró la cabeza La cabeza Porque yo era así Cuadrado, batería Nada más O sea, vos tenés que tocar Una percusión O sea, yo empecé Con un tamborcito así Chiquitito Y a cantar Y a cantar Ya, vos uno lo ve afuera Viste, no hay tanta diferencia Pero es completamente distinto Llevarlo a cabo Pasar de los perillos Y es pasar a otro instrumento Viste Otro toque Otra cosa Otra sensibilidad Aparte yo era Soy medio animalito Con la batería Viste Pasar a tocar algo más tranquilo Es como aprender todo De cero Así que Fue todo un desafío Viste Sigue siendo todo un desafío Claro Y Cenizas del Alba ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Tiene un porqué? El nombre En realidad Es un nombre de una canción De una de las primeras canciones Que hicimos Ajá Ya hace por eso Hace Yo te podría decir Que si son 18 años Que estamos juntos Y tocando 16 que venimos componiendo O sea Nos abocamos después A nuestras canciones Porque arrancamos Como banda De covers Claro Haciendo canciones De divididos De espineta Ah Nada que ver con Manal Papo Bueno Lo que arrancamos todos Claro En los comienzos Pero Después empezamos A componer Y a hacer canciones Y entre esas Salió esta canción Que se llama Cenizas del Alba Y que era como Lo tocábamos en vivo Y era como La canción que Más nos gustaba Y que le gustaba A la gente Y todo Y así Nos gustaba Como sonaba Cenizas del Alba Y desde ahí Arrancó El nombre Claro Y la historia De Cenizas del Alba Tiene un momento En particular Que llegaron a esa canción ¿Cómo llegaron a Cenizas del Alba? Por la canción Sí Por la canción No Y la canción Es una búsqueda De 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 melodías Que van disparándose Y de repente Y de repente Cenizas del Alba Habla de 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 la contaminación Y de todo Bueno Todos los desastres Que estamos haciendo Y Nada Las melodías Me llevó Como para decir eso Y por eso Se llamó Cenizas del Alba Pero Es una búsqueda En realidad Son cositas Que van saliendo De adentro Que quizás Uno no los puede Ni siquiera Explicar De dónde salen Claro De dónde salen Pero llegan Y se transforman En canción Sí Y quedan para siempre Pero no porque nosotros Después nos vamos de acá Y Las canciones quedan Sí Eso es lo que tiene Los discos Eso es lo maravilloso De la música Se queda ahí Dando vueltas Queda ahí De la gente Que la escuchó Que compró un disco Que lo vio alguna vez En vivo Eso está Buenísimo Totalmente Totalmente Podemos escuchar Sí Tenemos acá Como para hacer Un paso por 11 canciones No sé si las 11 Pero podemos hacer alguna Tienen ganas De hacernos alguna en vivo Para que la gente Las va a estar diciendo Ya que están Tienen los instrumentos Ya que los creo Que van a entrar Nosotros teníamos Ganas los instrumentos Sí En realidad Veníamos hablando Qué tema hacer Sí Qué poníamos a hacer Porque también Teníamos ganas De tocar algunas canciones De lo que va a venir ahora Nuevo también En exclusiva Ah ok Tenemos la exclusiva No me puedo creer Pero bueno Donde ustedes Se sientan más cómodos Lo que quieran Sí Bueno No hace tiempo vos Qué decís No Estoy medio complicado Con el cable Pasatelo por atrás Sí Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos desenrollando Los cables Ahí está Ahí se me apaga el mío Hola Bueno Bueno y entonces Qué tema hacemos Estamos como estamos Bien con Nos ha aturañado ¿No? Tiremos un poquitito Más atrás El micrófono ¿No? Me tiramos para atrás Yo No, no Me voy acá Te sentimos muy fuerte Si no te vas por el volumen Vamos por el volumen Quiero agradecer también Ahí a Antonio Abogado Que está ahí Que es casi Nuestro manager Que gracias a él También se dio Toda esta fecha Que se viene El sábado Que viene el sábado 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 Que es un precioso Un precioso lugar Yo no lo conocía Y fui con Antonio Y excelente persona No, no La gente que hay Ahí en lo de Diego En ocasiones Es maravillosa Ya después Vamos a estar contando Vamos a dedicarles Un momento inicial a ellos Pero De muy sensible Sí, sí, sí Bueno, nada Vamos a ver si Cómo sale En una cancioncita nueva ¡Ay! Si la verdad te hiere Si la verdad te hiere No quiero ser su alma El hombre No quiero ser su alma El hombre Si el silencio Es tu calma Si el silencio Es tu calma De piedra Será mi boca De piedra Será mi boca Si en el hogar Está el aire Si en el hogar Está el aire Hagamos unido Paloma Hagamos unido Paloma Si la verdad te hiere Si la verdad te hiere No quiero ser su hermano No quiero ser su hermano Como el árbol Como el árbol El sol Como un perro fiel Te doy Te doy todas Te doy todas Mil lunas Te doy todas Mil lunas Te doy todas Veneno por aquel que amarlo usó A veces el silencio Eres el peor dolor Veneno por aquel que amarlo usó A veces el silencio Eres el peor dolor Veneno por aquel que amarlo usó Muy bueno, muy lejos de ser el folclore tradicional Como yo lo presenté hoy Estamos escuchando a Cenizas del Alba Y esto es algo de lo que va a estar pasando La semana próxima en Rodrigo Natación Vamos a ir a una tanda y volvemos enseguida Y seguimos con más Cenizas del Alba Es el momento ideal Escuchamos el mensaje que nuestros auspiciantes prepararon para vos Inicio de espacio publicitario de invierno 2015 Que la falta de festivo no te frene Que la falta de festivo no te frene Ven a Credil, que conviene Credil, prestamos hasta 45 mil pesos en el acto A sola firma y en cuota fijas Te esperamos en Eugenia Tapia de Cruz, número 398 O encontrarnos en www.credil.com Prestamos sujeto a aprobación de requisitos No dejes que tus ventas se congelen Anuncia en la radio más escuchada de la región Los pocos tornillos que te quedan Termina de aflojarlos Descontractura Y prepárate para entender todo y nada a la vez Sacá tu cerebro del frasco Los sábados 10 AM La música que no escuchás en ningún lado En la mañana de Frecuencia 106 Soy David Mañarelli, quería invitarte a que nos escuches a la mañana De lunes a viernes, de 10 a 12, aquí por 106.5 El programa se llama Pueblo Chico, Historia Grande Y habla de eso, de nuestro pueblo Te esperamos de 10 a 12, de lunes a viernes En la mañana de Frecuencia 106 Pueblo Chico, Historia Grande Todos los viernes, de 22 a 24 horas Llega Noche Perfecta Noche Perfecta La música que vos querés Actualidad, humor, noticias y la mejor música El clásico de todos los viernes En su cuarta temporada Llega a Frecuencia 106 Con la conducción de Alejandro Ollars Viernes 22 horas Noche Perfecta La música que vos querés En Escobar, Paseo de Compras Rivadavia Los mejores precios y la más amplia variedad Visítanos todos los días en Rivadavia 534 A media cuadra de la estación de Escobar Paseo de Compras Rivadavia Ahora podés escuchar Frecuencia 106 desde tu celular Somos la primer radio de Escobar Pueden desarrollar una aplicación para celular con sistema operativo Android Exclusiva para vos Entra al Google Play Y buscanos como Frecuencia 106 Y disfruta de tu radio desde cualquier parte del mundo Con la mejor calidad de audio Frecuencia 106 La música habla por vos Seguimos en movimiento Espacio Publicitario de Invierno 2015 Estás cansado de lo mismo otra vez Algunas cosas no podés comprender Te ves corriendo en el mismo lugar Veinte, veintiuno Estamos de vuelta acá Con Cenizas del Alba Y escuchábamos, ¿cómo era el tema que escuchábamos? Hagamos Nido Paloma Hagamos Nido Paloma Yo tengo un problema eterno con los nombres del tema No me los acuerdo Y en el del disco este tampoco me los acuerdo Así que Bueno, o sea que no te pregunto No, no El nombre era para allá ¿Qué habla de qué? Contame un poco la historia de Hagamos Nido Paloma Y Hagamos Nido Paloma Bueno, es obviamente la canción que va a ir para el próximo disco Para mí es el mejor del disco Si, el Pimpo le gusta mucho esa canción No te acuerdo del nombre No, si, si, me acuerdo cuál es Y no me acuerdo del nombre Pero bueno Pero sí que va a ser el mejor Habla de no callarse De que el silencio duele Depende de qué silencio, ¿no? Pero eso De charlar, de hablar De no comerse las cosas Para adentro De eso más o menos abre la canción Y creo que, no sé Pero estamos en una etapa de canciones Que no tienen mucha vuelta Yo creo que es Escuchar la letra Y también a ver qué siente la otra persona Cuando la escucha Y hacia dónde A dónde le pega la canción Porque también esto de estar, viste Contando de qué trata la canción Y todo también un poco que Este, se pierde la magia Digamos Es claro Que cada uno saque Lo interprete de su manera Bueno Igual nosotras somos chumas Y siempre contamos A mí me gusta saber El origen de todo Y después que, obviamente Cada uno Este, absorbe las cosas De una manera distinta O te dispara para otro lugar Que no es el mismo que el tuyo Sin duda No será jamás Pero está bueno saber De dónde salió Y cómo A mí me gusta Bueno, vos lo pensaste de una manera A ver cómo me llegó a mí Tiene que ver o no Esa cosa Pero bueno Lo voy a preguntar más Igual también son todas vivencias Cosas que Claro O me pasan a mí Por lo general Me pasan a mí Pero muchas de las canciones También Le pasan a mis amigos Cosas que me van contando Y desde ahí Uno Voy tomando Esas historias Que me atrapan Que me gustan Y les doy una vuelta de rosca Como para que entren en una canción Pero Por lo general Es todo lo que Lo vivido Claro Lo que tiene que ver con Con la vida Este también es para una persona Pero no la puedo decir Claro ¿Cómo es el tema de la composición? A mí siempre me interesa Eso, ¿no? Más allá de que Son vivencias Lo hacen en conjunto Vos ya vas con la canción Más o menos armada No, yo llevo toda la canción hecha Pero los arreglos Los arreglos Los hacen los chicos Sí, igual Él puede llegar a venir Con un tema entero Y hasta que lo agarra el piri Lo tira al aire Lo desarma Totalmente Y lo volvemos a armar Entre todos O Lo puede agarrar Lo podemos agarrar Como viene Y dejarlo como está Que no hay que tocarle nada Eso es lo que tiene Él Que quizás A mí me ha pasado En otras bandas Que viene un tema Suena como es Y listo No se toca Pero lo que tiene él Es que es muy versátil En ese sentido Viste Si no que Trae un tema Y Hay veces que viene muy Viste Como muy decidido Y todos estamos de acuerdo No, pero Viste Estamos todos de acuerdo Porque es un temón Y si no Se desarma Y se vuelve a armar El piri es muy Muy capo con eso ¿Son los únicos Que componen O sea Que vienen ya Con temas armados O es algo que Cada uno por ahí Va con lo suyo Todos los temas Son del goyo Pero la composición Después No, no, por eso Vamos todos Pero por ahí Viste a veces Va más de uno Con un tema Viste Todos tienen Un tinta distinto En el disco En el anterior Es un disco doble Anterior a Buen Viaje Que se llama Claridad Es un disco doble Y hay Tanto en el acústico Como en el Digamos En el eléctrico Hay un solo de bajo Que es un solo Del bajista Y en el acústico Un solo de viola En los discos Son las únicas canciones Que bueno Son de cada músico Pero bueno En esto Las canciones Las llevo Al ensayo Y de ahí Puede disparar Para cualquier lado Hay una canción En Buen Viaje Que se llama Palomita Y yo no la había hecho Candombe Pero es Candombe Y así Sí Porque Garpa más Hay un tema Con los pájaros Palomita Sí En el otro pajarillo Bueno Los pájaros Tienen que ver Con la libertad Con volar Sí Pero por eso En las canciones Las letras Por lo general Están los pájaros Están los árboles Está todo el contacto Con la tierra Nada Creo que también Ahí estamos con el tema De las vivencias Y de lo que Nos pasa a nosotros En el día a día De conectarnos Con las cosas Tan sencillas Que tenemos Y no A veces ni nos damos cuenta Que eso es lo que Hoy justamente hablaba De ese tema Con alguien por ahí Que decía Es lo que nos salva Y nos deja Siendo seres humanos O sea Tomarte el tiempo Para No sé Disfrutar de una flor O del vuelo De un ave Esas cosas que usan Bueno No estoy tan perdido En este mundo Que te llevo Tan rápido A todo Está bueno Está bueno eso Esa sensación Bueno Ya quiero Tenir unas sensaciones Así lindas Quiero escuchar Un tema más ¿Puedo? Sí ¿Podemos cambiar? ¿Qué crees? Dice que está Antonio acá Me parece que Lucero está buena Dale También una canción Ah bueno Y él es el dueño De la banda También Claro No también Es una canción Que va a ir En este 18 En este 18 Primaveras 18 Primaveras Que Bueno también Le gusta mucho a Antonio Y me parece que Vale la pena Que la cantemos Para anticipar Lo de lo que va a suceder El sábado Los temas nuevos Van a estar La semana que viene En la fecha De la fecha Sí, sí Estamos ahí mostrándolos Porque Esto es un adelanto En octubre Noviembre Puede ser que ya tengamos El disco Hay un tema también Porque Yo soy medio Viste Medio artiva con eso Yo no quiero tocar Los temas nuevos Claro Pero es un chabón Que viste Te convence No, no No sabés Pero mal Pero siempre De la buena onda No, viste Claro No Es que está convencido De lo que está haciendo Bueno te querés acordar Está tocando de mí Y yo Sin él Vamos a todo Bueno Bueno tenés que estar preparado Para todo Sobre todo para los nuevos Mirá lo que es Es imposible El Lucero sí Sí El Lucero para Bueno Bueno Pedido de Antonio Es para Antonio Pero Pedido de Antonio Podemos contar un poquito Entonces ya nos fuimos Nosotras Viste Ellas no quieren saber De dónde viene Sí Claro Lo que pasa es que Fui padre Y allá hace cinco años Ya tiene cinco la enana Y bueno También me movilizó A hacer un montón de cosas También cantadas para ella Claro Y bueno Es eso Es también Un poquito exceso También Uno se viene un poquito más grande Y se viene más sensible De lo que Claro Uno es Y bueno Te inspira a hacer otras cositas Como estas De enamorado nomás Pero tal cual Pero aparte cosas tan movilizantes Como esas Tu vida es distinta A partir de ese momento Sí Sí Te cambia Ya estábamos hablando de eso Justamente Hablamos de eso Sí 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 Te cambia Te cambia para siempre Pero para mejor Para mejor Por suerte Sí 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 Bueno Lucero Bueno Vamos con Lucero Dale Un, dos, tres 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 бол Sí, un, dos, tres Sí, un, dos, tres Ay, mi linda, si entendieras, si solo entendieras, entre infinitas estrellas vos sos mil suelos, miles de luces me brotan cuando me miras. Gracias por ver el video. Le dije adiós. Bueno, vamos a contar un poco de la fecha. Esto es, en el cazador, en lo de Diego Natación, en el zarzal 1-3-2-4, ¿no? Sí, 1-3-2-4. 1-3-2-4 entre Da Vinci y Velázquez. Perfecto, a las 21 horas. Puntual, ¿no? Porque esto arranca. Arranca puntual. Encima de lo que tienen es que en lo de Diego también, o sea, se le da respeto a la gente, al músico. No es que vos llegás y decís, bueno, era a las 9, pero arrancamos a las 10 y media. No, a las 9 arrancan. Y al otro día se vota. Así que, más que nunca, la puntualidad sí o sí no va a faltar. También hay un buffet, un buffet que es riquísimo. No sé qué será, ¿tienen idea cuál es el buffet? No, pero me interesa saber, ¿no? Pizzas, lobos. Pizzas y empanadas. Qué bien. Tenemos ahí toda la data. Toda la data nos tiene Antonio ahí siempre. Comenzamos todos. Cabe destacar que lo que es lo de Diego Natación, que es un lugar donde, bueno, tengo la posibilidad de conocerlo, porque va mi hija ahí desde que nació casi, donde se hacen distintas actividades. Ahora hay fútbol y circo, creo, durante la semana y después están las vacaciones de invierno que estuvieron ahí asilando a los niños. Y después están las de verano, que hace como, no sé, 15 años que estará Diego haciendo... ¿Natación ahí? Sí. Ah, ok, ok. También están las filetas climatizadas que no están en el Sorsal, están en Coprovi, no sé la dirección, nunca me acuerdo. Perdón los chicos de Diego Natación, pero soy un desastre con las direcciones. Bueno, Diego, ya sabés lo que podés hacer, mandarle la dirección a Anita, si te promocionamos un poco. Claro, así contamos un poco más. Pero cabe destacar, es bueno destacar cuando hay gente que va para adelante y que se diferencia al resto. No solo, ya solo que tener que dejar a tu hija, que te lo cuide otra persona, nadie lo va a hacer mejor que uno siempre piensa a una, ¿no? Pero después te encontrás que hay gente que lo puede hacer tan bien como vos, o incluso en algunos casos mejor. Con más paciencia por ahí, ¿no? Sí, aparte de que están ahí, los pibes salen felices y evolucionan y avanzan y eso está buenísimo. Así que hay muchos motivos por ir a llegar al Sorsal y conocer a esta gente que está en la dirección de Diego Natación, conocer a los chicos de cenizas del Alba y conocer el predio, el predio nuevo del Sorsal es maravilloso. Entrás como a un mundo aparte, porque encima está alejado, entonces... No escuchás nada más. Realmente podés hacer un mundo aparte. Es precioso. Es precioso, es mágico. Tiene una energía así como que te lleva, te transporta... Oh, ¿cómo estoy con la transportación? Sí, pero nos estamos transportando... Bueno, hay que transportarse más. A un universo paralelo. Y para que se quiera transportar tenemos un regalito que nos trajeron acá los chicos. Ah, sí, 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 sí. No, yo pensé que le iban a dar un regalo a los otros. No, ché, pará. Esto ya es un regalo. Unos mates feos tenemos nada más. Unos mates lavados. Bueno, pero tenemos entradas, así que... Pero no tenemos consignas, no tenemos nada. El primero que se comunique se lleva las entradas. Hoy, domingo, no me hagan pensar mucho. El primero que se comunique... Ya se terminan las vacaciones, viste. Quedan 20... Después de 15 días de vacaciones de invierno, viste, como que cuesta volver al ruedo. 20.35. Tenés 25 minutos para comunicarte y llevarte las entradas para conocer a estos chicos que en vivo suenan mejor que en el disco. Tenés... Podés llamar al 4.28... Perdón. 4.33. 2.8. 3.3. Te comenta... ¿Te comenta el WhatsApp? No. Sí. No, por WhatsApp no. Perdón, perdón. 4.43. Esas son nuestras líneas de comunicación. Te pasas, te escuchamos la voz y nos contás y cómo vas a hacer y por qué querés ir. O no nos contás nada, pero llamás y decís, quiero las entradas. Listo, las entradas son tuyas. Tenemos dos entradas acá esperándote. Para el próximo sábado 8 de agosto. Va a estar buenísimo. Ya, ¿no nos conocemos? Bueno. Estamos acá los niños. Claro, último día de vacaciones de invierno. Último día estamos terminando las vacaciones a pleno. Estamos tratando de entrar a la niña acá. Sí, 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 sí. No es fácil. Eso para que vean las cosas que hace una mujer a la vez. Está haciendo un montón de cosas, pero ahí va. De a poco. Ahí va. Vamos ahí. 20.36. 16.6. Es un clima ideal. Estamos para volver y vamos a escuchar un temita más, ¿no? ¿En vivo? ¿En vivo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no del disco también, ¿no? Ah, bueno. Lo tengo que descansar un ratito de los chicos. Como ustedes quieran. Ah, pero viste que a mí cuando está la música de mi voz. A mí también, pero bueno. Pero, no, no, vamos con el disco, no hay problema. Bueno, nos vamos a una tanda. ¿Tenemos tanda? ¿Se nos pasó la tanda, no? Sí. Nos pasamos de la tanda. Qué bueno tener un director de radio así, que no te está enfermando la cabeza porque se te pasó. Bueno, vamos a la tanda y volvemos enseguida. Es el momento ideal. Escuchamos el mensaje que nuestros auspiciantes prepararon para vos. Inicio de espacio publicitario de invierno 2015. Que la falta de festivo no te frene. Que la falta de festivo no te frene. Ven a Credil, que conviene. Credil. Prestamos hasta 45 mil pesos en el acto a sola firma y en cuota fijas. Te esperamos en Eugenia Tapia de Cruz, número 398. O encontrarnos en www.credil.com. Prestamos sujeto a aprobación de requisitos. No dejes que tus ventas se congelen. Anuncia en la radio más escuchada de la región. 0348 1543 84 260. Frecuencia 106. La música habla por vos. Winter 015. Los pocos tornillos que te quedan, termina de aflojarlos. Descontracturá y prepárate para entender todo y nada a la vez. Sacá tu cerebro del frasco. Los sábados 10 AM. La música que no escuchás en ningún lado. En la mañana de Frecuencia 106. Soy David Mañarelli y quería invitarte a que nos escuches a la mañana. De lunes a viernes, de 10 a 12, aquí por 106.5. El programa se llama Pueblo Chico, Historia Grande. Y habla de eso, de nuestro pueblo. Te esperamos de 10 a 12, de lunes a viernes. En la mañana de Frecuencia 106. Pueblo Chico, Historia Grande. Todos los viernes, de 22 a 24 horas, llega Noche Perfecta. Noche Perfecta. La música que vos querés. Actualidad, humor, noticias y la mejor música. El clásico de todos los viernes, en su cuarta temporada. Llega a Frecuencia 106. Con la conducción de Alejandro Jazz. Viernes 22 horas, Noche Perfecta. La música que vos querés. En Escobar, Paseo de Compras Rivadavia. Los mejores precios y la más amplia variedad. Visítanos todos los días en Rivadavia 534. A media cuadra de la estación de Escobar. Paseo de Compras Rivadavia. Ahora podés escuchar Frecuencia 106 desde tu celular. Somos la primer radio de Escobar en desarrollar una aplicación para celular con sistema operativo Android. Exclusiva para vos. Entrá al Google Play y buscanos como Frecuencia 106. Y disfruta de tu radio desde cualquier parte del mundo. Con la mejor calidad de audio. Frecuencia 106. La música habla por vos. Seguimos en movimiento. Fit de espacio publicitario de invierno 2015. Un cachito más limpio. Elementos de limpieza por mayor y menor. Los mejores precios de la zona. Entrega a domicilio. Teléfono 011-15-65-75-51-50 Un cachito más limpio. Somos una empresa de videofirmaciones para eventos en general. Tantos sociales como artísticos. Cubrimos cumpleaños, casamientos, recitales, videoclips y mucho más. Con el mayor profesionalismo que nuestros clientes se merecen. Pro Edition. Emisiones digitales. 0348-15-43-54-070 Facebook Pro Edition. Ediciones digitales. Lubricentro El Negro. Cambio de aceite. Motor. Caja. Diferencial. Lubricación. Cambio de filtros y aceite. Eugenia Tepe de Cruz. 1452. Esquina. Colectora Este. Meléndez Cobar. Lubricentro El Negro. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue, arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue, arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue, arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue, arbolito y que en algún tiempo se quebró. Es que el tiempo como maestro me enseñó, que el hombre solo aprende de su error. Y que uno cuando se cruza con su soledad, descubre su interior, su sensibilidad. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue, arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue, arbolito y que en algún tiempo se quebró. Es que los años como una lluvia no han dejado de caer. He pasado decepciones, llantos, culpas y dolores. Soy sensible, soy muy frágil, soy como una gota en este mar. El alma se conmueve, soy un horror en tempestad. Son largas esperanzas del corazón, cuando no despertás a tiempo tu luz. La realidad te voltea en tu interior, te moviliza y así fue, me marcó, me marcó, me marcó. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy madera del árbol caído que alguna vez fue arbolito y que en algún tiempo se quebró. Soy madera del árbol caído. 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 Y viva la música, carajo. Qué lindo esto. Estamos escuchando como Arbolito de Cenizas del Alba, de su disco Buen Viaje. Y Chumiel. El último disco, ¿no? El último disco. Sí, sí, sí. El casi último. No, bueno, todavía es el último. Bueno, sí, sí. Todavía no lo largaron. Sí, sí, sí. Qué bueno suena. En vivo tiene todo otro encanto. Claro, nos cuentan cuatro personas. Claro, claro, claro. Acá está toda la banda plasmada y está buenísimo. Veo acá que está la ley de la música, la UMI, por intermedio. ¿Cómo llegaron? ¿Qué tiene que ver con su disco? Nos dieron a mano en el tema de... Porque es casi imposible sacar un disco de otra manera que no sea esa. No me acuerdo bien el número, pero ponen... Si sacarlo por otro lado nos salía 40, ellos nos salió 20. Claro. Es una cosa que es increíble. Hay que hacerse socio, ir a las reuniones y esas cosas, pero es muy bueno lo que hacen con el disco. Es una buena herramienta, ¿no? Aparte el disco, viste que la tapa... Es profesional. Hay un montón igual, ¿eh? Digo, de diseños que vos podés optar, más caro, más barato. Pero hay una... Hay como un montón de posibilidades para el músico con eso. Sí. Muy bueno, muy bueno. Por suerte nos pasa seguido que muchas de las bandas que vienen acá a presentar sus discos, todos vienen de la mano de... O de la UMI en algún punto nos han ayudado y han mejorado con la ley de la música, que hablamos hace un rato también de eso, de la ley de la música, que hay que difundirla y hay que acompañarla y hay que interiorizarse. Ya no acepto más los músicos que no conocen la ley de la música. Es así. Es que, viste, nosotros somos... ¿Lo ponemos en cartel en la radio? Sí, sí. Somos una banda... Uy, veníamos hablando de... Se autogestiona, viste. Claro. Entonces sale todo de nosotros, no tenemos ni discográfica ni nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces es como cuesta todo el doble, viste. ¿El cual? Que aparezcan estas posibilidades es como... Sí, 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 sí. Cosas interesadas. Es imposible. De hecho, nosotros el disco ahora nuevo lo estamos grabando en la casa del guitarrista. Claro. ¿Entendés? También desde ese punto de vista nos ahorramos un montón de plata. Invertimos en micrófonos y un montón de cosas. Es que esa plata, en vez de gastarla en un estudio, lo estamos gastando nosotros y esas cosas nos quedan. Seguro. ¿Se armaron la sala de ensayo? Claro, viste. Sí, sí, sí. En los internetos. Y aparte, que es un poco más descontracturado. No tenés al tiempo. No, y la creación, viste, fluye. Entonces, como que no estás corriendo con el tiempo. Sí, sí, sí. Y a eso agregarle lo de la UMI es como que se hace un poco más. Seguro. Seguro. Porque vos antes ibas a Zadahic y era como un tema. Era un parto. Claro. Bueno, como que ellos investigaron, hay un laburo de eso, que investigaron cuáles son las leyes realmente, qué es lo que les sirve al músico y como que hicieron todo un atajo para hacer todo eso. Tal cual. Entonces, como que la UMI es un atajo a toda esa burocracia del... Seguro. ...hacer un disco. Entonces, como que vas directamente a lo que vos necesitas. Tal cual. Eso es impagable. Eso es impagable, sí. Aparte hay mucha gente que laburó, que se juntó, que dedicó mucho tiempo de su vida para los músicos, para que todo esto fluya y llegue más a todos lados. Que no sea un negocio. Tal cual. Claro, tal cual. Está buenísimo eso. Bueno, ¿y dónde más podemos encontrar a la gente de Cenizas del Alba? Lo que tiene que ver con los medios de comunicación, las redes. Y está la página, cenizasdelalba.com.ar. Sí. Ahí está todo el disco como para escucharlo y un poco la historia. Tiene la cuenta. Tiene la cuenta. Está sencillito, digamos, la página. Pero bueno, ahí es lo más cercano. Y si no, Facebook, que siempre es donde los manejamos, que es el Facebook de Cenizas del Alba. Ahí van publicando las fechas. Y claro, está todo lo que estamos haciendo y mostrando un poco lo de este disco nuevo que viene. Subimos fotos, los videos. En YouTube, si ponés Cenizas del Alba, van a aparecer nuestras canciones. Es fácil ahora con internet llegar a toda esa data. Sí, es lo bueno y lo malo de internet. ¿Cómo? Sí, tiene cosas tremendas. Sí, sí, sí. Tiene cosas tremendas. Sí, bueno. Bien usado estamos hablando, ¿no? Claro, tal cual, como todo. Sí. Todo con moderación y bien usado está buenísimo. Está buenísimo, sí. Y hoy subimos un video. Bueno, del viernes, del viernes, que tocamos en un lugar muy lindo. El Fondo Nacional de las Artes. No me acuerdo el nombre. Perdón. Yo soy igual, te entiendo, porque yo soy igual. Un lugar muy copado. Cuando lo tenés que tocar, lo sabés. Y voy al lugar donde tengo que tocar y no me confundo y me voy a otro lugar, sino que eso no me pasa. Eso es fundamental. Ya está, ya está lo más importante. No hay más que cumple con los horarios. El tiempo es una... En ese sentido. Pero bueno, ahí estuvimos tocando el viernes pasado y de ahí se sacaron unas fotos, se hicieron un video, se editó. Y ahora lo publicamos hoy y después en el transcurso de esta semana vamos a ir metiendo también estas canciones nuevas. Siempre estamos haciendo... Sumándole. Sí, subiendo cositas como para... Nada, para lo que venimos haciendo y para mostrar, mostrar lo que venimos haciendo. Y de la mano de amigos también, ¿no? Sí. Porque nos dan la mano. Tal cual. Gente que no filma y no se la fue. Sí, 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 sí. Eso está buenísimo. Y bueno, y se van a estar presentando el próximo sábado a las 21 horas en el Sorsal 1324. En lo de Diego Natación van a estar ahí. Y bueno, se pueden acercar. Me decía Antonio que pueden comprar la entrada ahí en el lugar. Por ahí si no llegaron, todavía no las tienen y qué sé yo. Pueden comprarlas ahí directamente a un módico precio. Tienes un buffet que está recopado. Y podés conocer a los chicos en vivo y llevarte una buena experiencia. Yo hago una pregunta. La gente que quiere el disco físico, porque nosotros acá lo tenemos en nuestras manos, ¿no? ¿Cómo hacen? Yo te lo llevo a la puerta de tu casa. Por Facebook, te dejo la dirección en Facebook y vos me lo traes a casa. Sí, igual también hacemos alguna. Si es así, por lo general sí, en vivo se consigue. Pero después está el disco igual en claro. Yo dejé, dejamos, en Pilar está en Pagano, en la galería que está, viste, en la terminal. Sí, no lo querías. Está el disco ahí también. Que nunca más pasé. En algunos locuras también está. Y también como la banda es oriunda de Luma de Zamora, también lo pusimos allá en el sur. Ah, bien. Pero lo recomendable es que vengan en vivo. Tal cual. Y el sábado el disco va a estar ahí también. Se lo firmamos. Claro. Lo que pasa es que... Autógrafo y todo. Tal cual. El tema es que cuando uno va a comprar el disco es porque te flasheó lo que viste. Entonces, yo quiero el disco para llevarlo a mi casa. Es que la mayoría salen así. Sí, sí, sí. La verdad que en ese sentido hemos tenido suerte, por lo menos en cada show, siempre se venden discos. También es una forma de compensar con el gasto que uno hizo, digamos, para tenerlo. Y bueno, y saber que si se está vendiendo es porque mal no se están haciendo las cosas. Seguro, pero me gustó algo. Hay gente que compra discos todavía. Todavía, sí. Sí, acá hay una. Sí, acá hay una. Yo compro discos normalmente a las bandas cuando las voy a ver y no las compro. Claro, es que está buenísimo tener el disco físico. Está buenísimo. Sí. Con internet pasa esto, que lo ponés y estás en tu casa y escuchás y todo. Pero tener el disco en la mano... Yo siempre termino diciendo lo mismo. Ver el arte de tapa, ver el disco como está diseñado, como está armado, como pusieron la disposición de temas, es otra cosa. Por eso seguimos eligiendo el formato disco. Porque tenemos muchos amigos que ahora directamente lo suben a internet y desde ahí los venden también los discos. O sea, no sé, lo tengo hablado con uno de los chicos y hasta en números como con dólares. Te lo venden a tres dólares, te lo venden a tres dólares, una cosa así. Todavía no, yo no... Y lo que pasa es que normalmente las páginas son extranjeras. Claro. Por eso se manestan con dólares. Por eso se manestan con dólares. Claro. Pero es como que todavía esa etapa no la estamos viendo. Por eso nos gusta siempre... Seguro, ¿no? Hay que conservar eso. Hay que conservar ese tipo de cosas que son buenísimas. Como, no sé, a mí me gustan las cosas reales, como sintonizar la radio con el dial, ¿viste? ¡Ay, sí! Entonces, tipo, esas son cosas. Sí, es otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido un placer, lamentablemente tenemos ya que darle un cierre a todo esto. 20.53. Hemos pasado una gran tarde con la gente de Cenizas del Alba, más que agradecidos por este mismo Alalma que nos dieron con esta música tan linda. Y, bueno, vamos a ir a verlos el sábado que viene a las 9 horas en el Solzón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Estás cansado de lo mismo otra vez Algunas cosas no puedes comprender Te ves corriendo en el mismo lugar Es hora de cambiar No importa Insistir Insistir Aunque tengo que empezar a pensar Del lado que me voy a parar Y que me llame a la reflexión Me gritando Me gritando, me gritando Me di cuenta, me di cuenta Me alejé de los Soñando nunca es tarde Soñando nunca es tarde Soñando nunca es tarde Soñando nunca es tarde Y que me llame a la reflexión Y que me llame a la reflexión Y que me llame a la reflexión Hoy sin insistir Hoy sin insistir Con que tengo que empezar a pensar El lado que me voy a parar Y que me llame a la reflexión Me gritando, me gritando Me di cuenta, me di cuenta Y que me llame a la reflexión Y que me llame a la reflexión Me gritando, me gritando Me gritando, me gritando Me di cuenta, me di cuenta Me alejé de los Soñando nunca es tarde Medio acuerdo, medio tanto Media cuenta, salgo a puestas Y me voy de vos En los sueños Nunca es tarde En los sueños Y que me llame a la reflexión Y que me llame a la reflexión Y que me llame a la reflexión Estás cansado de lo mismo otra vez Algunas cosas no podés comprender Te ves corriendo en el mismo lugar Es hora de cambiar No importa qué dirán Siempre hay alguien que te va a criticar ¿Y por qué el tiempo pasa? ¿Por qué las cosas cambian? Y en este momento estás Tu revolución Esta es tu revolución Esta es tu revolución Esta es tu revolución 21 horas clavadita, creo, por según este ¿Este anda bien? Bueno, estamos casi por irnos al horario Ha sido un placer terminar este domingo y pasó muy rápido Sí, se pasó volando, la verdad Volando y cuando estamos en buena compañía Ni hablar, cuando uno está en un lugar acá Yo viviría acá adentro Acá es como que uno... No quiero ser insistente con la palabra transportarse Pero este lugar es así como... Tiene otra cosa Tiene otro gustito Tiene otro ritmo, sobre todo Sobre todo Pero queda todo afuera, ¿viste? Todo lo que no va queda afuera Hasta que uno sale Bueno, se encuentra con la realidad Pero cuando se sube acá adentro Cambia toda la idea Y uno arranca la semana con toda la onda 21 horas clavaditas Estamos para despedirnos, lamentablemente Ha sido un placer Estar otro domingo más con ustedes Esta es nuestra segunda temporada Estamos ahí Vamos con unos cuantos programas en nuestro haber Y seguimos cada vez más contentos No, un poquito menos porque los corté de vuelta Ah Bueno, pero ahí estamos Estamos ahí, cerca de los 70 Estamos y vamos Y vamos que venimos Ha sido un placer Muchas gracias Aldana Barbie Por estar con nosotros Gracias Anita Melo A vos Gracias Julio Herline Gracias Julio Herline Herline es el apellido Está bien dicho, ¿no? Porque el otro día Escuché esta semana Cinco años diciendo Julio Herline Y no era Herline No, porque escuché Esta semana dije Yo tengo que escuchar Los programas de Frecuencia 106 Porque tengo que ver que anda Y no todos se pronuncian De la misma manera Bueno, pero nosotros Lo pronunciamos bien Hosh Ya, listo Somos nosotros Somos nosotros Bueno, nos vamos a ir con un tema Que se llama ¿Qué es lo que hay que hacer? Se llama despega y vuela Hagamos eso Despeguemos de todo lo que no va Y volvemos No, es del disco Es de otro Ah No va a estar acá con el disco Escuchá No Es de Tena de la Magiora Se llama Ah, mirá De Fena De Fena Está muy bueno Me gustó Me parece que es un tema Como para irte y pensar A mí me gusta que te quede ahí Dando vuelta Y vos decís Es que yo me quedé con la ropa Porque era todo en la temática No pajaritos, árboles, despega y vuela Bueno, despega y vuela Bueno, tiene que ver con eso Tiene que ver con eso Despegá, volá Cambiá Revolucionate Que para eso estamos en esta vida Ha sido un placer Terminó Revolución Constante Por ahí Besos y abrazos para todos Nos vemos el domingo que viene Ya más vieja usted Ya más vieja con un añito más vieja Mes de cumpleaños se viene Mes de los virginianos Es el año de los virginianos Empieza Bueno, yo soy vitamina Bueno, pero te lo cuento Te lo cuento la semana que viene Porque si no se nos van a hacer las de la noche 21-01 Nos fuimos Un beso para todos Buenas semanas gente A veces el mal Tiene un brillo tan brutal Que te hace confundir la realidad Porque te ciega Usando la furia de vivir Y nada más Lo áspero Se convierte en seda El miedo no es Más veloz que la emoción Todo lo que es que te asuste O que te frene Vivir es mirar Más allá de la razón No pares de existir Hasta que llegues Arriesga y vuela Hacia donde quieras Entrega y vuela Hasta donde sea Despega y vuela Despega y vuela Y no pares de existir 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 Cuando el corazón Despega y vuela Hacia donde quieras Entrega y vuela Hasta donde sea, arriesga y vuela Vas a ver que llegas, ganar es cosa de lo mismo Cuando el corazón despega y vuela Creadil, prestamos hasta 45 mil pesos en el acto a sola firma y en cuota fijas Te esperamos en Eugenia Tapia de Cruz, número 398 O encontrarnos en www.credil.com Prestamos sujeto a aprobación de requisitos Hoy en tu ciudad, los cursos de capacitación laboral de mayor demanda del mercado Con certificación universitaria Están en Edis Educativa Escobar Informate ya Abierta la inscripción ciclo 2015 Área técnica, instalador y reparador de aire acondicionado